El próximo 30 de abril, un total de 433 leoneses saldrán a competir en las 26 disciplinas con las que cuenta presencia el deporte leonés en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Jalisco, Veracruz, Puebla y Morelos, los estados sede de esta Olimpiada Nacional que se llevará a cabo del 30 de abril al 14 de junio. Jalisco, Veracruz, Puebla y Morelos, los estados sede de esta Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Ustedes, junto a los excelentes entrenadores, estarán participando en el ejercicio de diferentes disciplinas deportivas y partirán al máximo en el ejercicio de los estados sede de esta Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Jalisco, Veracruz, Puebla y Juvenil. Jalisco, Veracruz, Puebla. Jalisco, Veracruz, Puebla. Gracias.